¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusics Vamos a ver lo que podemos hacer, estamos en el mapa de Oregon Y vamos a darte caña, chavales, me siento mucho mejor hoy, la verdad, tengo que decir que Estoy bastante mejor, la verdad, hoy he dormido muy bien Y todas las horas completas, o sea, he dormido profundamente, se diría, ¿no? Y la verdad que he llevado tiempo sin dormir así, tío, o sea, tan tranquilo O sea, estar a gusto, tío Y la verdad que se nota, se nota Así que, oye, se agradece, espero ya que la semana que viene o este mismo fitness ya puede estar al 100% Y... y darle caña un poco, ¿no? A ver, tenemos un tío aquí, es que quiero matarlo Está droneando A ver qué hace El enemigo ha localizado una bomba Oh, me ha quedado el doble Recargo Mala A ver, tengo A ver, tengo A ver, tengo Un white, Sanco White Sí, sí, el dron No me lo puedo creer que hay otro drone abajo, no he visto White Low O sea, puta, tío Hay otro drone abajo, tío Yo me cago en mi puta madre, tío Bueno Eso es Buena, buena Me gusta el equipo que tengo, la verdad O sea, puta, tío Ah, hemos visto muy flojos Muy flojos este trade, eh O sea, tendría que haber matado a este ace Tendría que haber jugado muchísimo mejor Fue muy mal, la verdad O sea, los droids esos Los tendría que haber roto hace media hora Nada, he muerto tontamente, eh Me la han liado, ya te digo Nada, se lo cargo Y son dos Left side Muy buena Bien Perfecto Qué bien, qué bien, la verdad Eh, bueno, pues siguiente ronda Chavales, ya sabes que un like y una subvención se agradece Me da perece jugar con eco No voy a jugar con eco, vale Me da perece jugar con eco Vamos a jugar con un operador más agresivo Vamos a ponernos una libia Toma por saco, tío Se hace un porcento Me apetece jugar agresivo, tío Vamos a pillarnos esto Y nada, pues eso, la verdad Eh, muy contento, tío O sea, ya estoy mejor, tío Menos mal, ¿sabes? O sea Ya tocaba, tío Ya tocaba estar bien de nuevo Mi puto hermano, tío Me ha vuelto a pegar toda esta tos De la que estaba saliendo, ¿sabes? Es como que me la ha vuelto a pegar, tío Increíble, pero bueno Señores, buenos tiempos, chavales Tengo ese presentimiento No sé por qué, tío A ver, estoy contento porque Estoy como, o sea Hoy estoy muy contento Porque, joder El álbum de Ladio, tío Que ha sacado es top, la verdad Y es como, joder Tenía unas ganas que flipas, tío De que lo sacase ya Y es como, hostia puta, tío Vale, van a abrir aquí Voy a dejar que yo sea Sus cosas, la verdad Y... Y nosotros nos vamos de aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a poner... Y... Aquí está la mía Vale, y... ¿Dónde pongo los otros hologramas, tío? Estaría bien ponerlos... No sé... No sé dónde ponerlos No Aquí no puedo ponerlos Vale Vale Ok, vamos allá Ahora a ver Aquí ya Vale Hay que cargársela ¿No ha muerto? Eso es Ha muerto con él este Qué buena Es que el tío no... Van a abrir por aquí No, no, no No, no 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 ¿No te lo has hecho? Un gran torero. Es un tryhards, eh, esta gente. Qué puto asco. Hacen bien antes de pushear y tal, y antes de hacer las cosas, mirar los drones y todo eso. Es un tryhards. Es un tryhards. Es un tryhards. Freezer. Dame. Call me, call me Freezer, please. Guarda. doch, baby fazes. Ch levant, ochre, active, mozo. Recuerda. Agir soirka. He's pushing me. Jose buta, ¿no? No son malos No son malos los del otro equipo Esta partida está guapa O sea No me dan chance a jugar Como si, o sea, ¿sabes? O sea, son buenos, son buenos, son listos Se nota mucho, tío Cuando la partida es de nivel, ¿sabes? O sea, tanto por parte de mi equipo Y por parte del otro equipo Juegan bien, no son malos, la verdad O sea, ya solo por Por eso, por cómo juegan Por cómo usan Los drones Y por cómo juegan, tío, hacen algunas cosas Que Que tú mismo dices, hostia, esta gente ¿Sabes? ¿Sabes? O sea O sea, esta gente sabe ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Lo que me ha hecho la puta Ivana Es este ser lista O sea Ha entrado Ha droneado la zona No había visto a nadie Iba a entrar Pero en cuanto ha entrado Ha visto la cámara Que estaba funcionando La ha roto Sabía que la habían visto Y Se ha ido para atrás A usar el drone Que había dejado de usar Porque Ya había droneado esa zona, ¿no? Y es como que ha vuelto a dronear esa zona Por segunda vez Sin escuchar absolutamente a nadie Simplemente por el Por su presentimiento Suyo ¿Sabes? Por presentimiento suyo Y exclusivamente suyo O sea En el sentido de que Ella ya se olía Que alguien iba a estar cerca ¿Sabes? Hay que meter esa zona Es muy importante Hay que haber cuidado con Freezer Aquí están arriba El enemigo ha encontrado una bomba Ya sabes lo que hay que hacer ¡Prepare! Todo bien Tengo que ayudarle a este tío De aquí Es un side, guys On the hatch On kids Solo está vivo uno de los atacantes Nice Último está fuera Lo matas tú Bueno Nice Bueno, pues que jueguen ellos por mí, la verdad Muy bien En lugar de encargándose A los de niños Podrían haber entrado perfectamente Lo que pasa es que no lo tendrían droneado Muy bien O sea, perfecto Son muy buenos los de mi equipo La verdad, juegan bien No son malos Estarán en Discord Y juegan bien, la verdad Las cosas como son Putos franceses O sea Es que Los putos guiris siempre han jugado mejor Que los españoles ¿Sabes? O sea, los españoles en los videojuegos Es como Que siempre hemos estado Un paso por detrás Varios Incluso, ¿no? Los guiris siempre han jugado muchísimo mejor ¿Sabes? Los franceses Los portugueses no Portugueses son Bueno Yo qué sé, tío Portugueses, bueno Están No sé si Te podría decir que están a nuestro nivel ¿No? Pero Los putos guiris en general, tío Los franceses Los alemanes Yo qué sé, tío Como Que estaron Varios pasos por Por encima De nosotros En el mundo Del gaming, tío Del competitivo ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay La verdad Es lo que hay El otro día Lo estoy pensando, tío ¿Cómo le haría aprender Francés, chavales? O sea Con todo lo que odiamos Francia Que era eso, ¿no? La forma de hablar que tienen, tío Me gusta mucho, tío O sea Su acento, no sé, tío Es como Qué buena Están tildeados Vale, son garajos Be careful Y apagó Y apagó Y ser gratuito Bueno Me voy a ir Voy a entrar con el este Vamos a cortar Nunca suelo pusear por aquí Pero Tenemos dron Tenemos dron Tenemos dron aquí Pues a lo mejor lo uso Sí, lo voy a usar Recargo Recargo Cubridme Uff No sé Voy a ir Siguiente Aquí hay un tono Que Levantaje Qué buena Uf Pues no lo ha ganado de milagro Qué cojones Lo ha dejado Injure Ah, el otro lo ha dejado Injure A mí no me lo puedo creer Que ha ganado por eso, tú What the fuck Ha ganado por eso, tú Ha ganado porque al Doc Lo ha dejado Injure Al otro también lo ha dejado Injure Y claro, como el Doc Se puede organizar Qué putada, tío Hostia puta No estoy haciendo nada, eh, chaval Me están pegando una carrileada Vamos, increíble, ¿sabes? Van a ir abajo Un Ashe Nos podríamos pillar una Ivana Y abrir arriba perfectamente A ver cómo lo tienen montado Depende de cómo De cómo lo tengan montado Vamos arriba o abajo Con el Ashe Vamos allá Entonces eso, la verdad O sea, los putos franceses Me gusta mucho el inglés Y el francés El inglés y el francés A mí siempre me ha gustado, tío O sea La forma de hablar que tienen No sé Vale Eh, guamai, perfecto Zona de abajo La bandería Lo he dicho Vamos a ver si Si puedo pushear La zona de mí Tiene que abrir trampillas Y si no puedo Pues me voy para aquí abajo Vamos allá El puto mozzi ¿Cómo toca los cojones, tío? Hay que romperlo Rápido Hay que romperlo En cuanto Responemos Que lo hagan ellos Voy a ir directamente A torre grande Hay que localizar y desactivar Una bolsa Reponiendo cargador ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Esto está limpio No voy a poder pushear esto No voy a poder pushear esto Cubrir ahí, por favor ¿Será? No voy a poder pushear esto ¡Ah, yo puedo! No sé No sé No sé No, 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 no. Pensaba que la había matado. Gracias. Qué putada. Solo queda un aliado. Último miembro de los enemigos tipo. ¡Ah, qué puse es este tío! La madre que me pareo. ¡Qué puse es este tío! Me pensaba que a la mira la había matado. No sé, me pareció escucharlo, ¿sabes? Como que la había matado. Tendría que haber mirado. Es que tampoco sabía que era ella, ¿no? Iba a pusear mirando a la rotación porque no había nadie, tío. ¿Qué hace, por Dios? Madre mía, tío. Te va a matar. ¿Qué hace, tío? Pero se la tienes encerrada, por Dios. Quedan 10 segundos. Es que... Es que vaya puto inútil, tío. Qué malo es. La madre que lo paré. ¡Buah! Y qué puta suerte, tío. Yo pensaba que la mira quería hacer eso. Que el C4 lo ha tirado a puesta ahí porque sabía que yo iba a pushear. Pero no, el C4 lo quería tirar por encima. Qué puto retrasado. Qué puta suerte, tío. Son cuatro. Hay que aprovechar. Vamos rápido, tío. Vamos a pillarnos cualquier cosa. Vamos, 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 vamos. Que soy cuatro, por Dios. Son cuatro. Van a ir cocina. Y... También te digo. El Ace no sé por... Es que el Ace... Malísimo. Y me va a pillar... León está bien. Son cuatro. Venga, vamos a aprovecharlo, tío. No estoy haciendo nada yo tampoco, ¿eh? O sea, literal. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Que jueguen por mí, tío. O sea, que me carrilen alguna que otra vez. Que está bien, tío. O sea, me lo merezco, yo creo, ¿sabes? O sea, por favor. Qué mínimo, tío. Vale, vamos a... A ver qué tal está esto. No estará aquí. Estarán, pues eso, en cocina, ¿no? Vale, tenemos un tío en garaje. Hay que llevar cuidado con los spawn pixel. Vamos allá. Jugarán como nosotros, en torre grande. En torre pequeña, tío. Hostia puta, el silenciador y esto, ¿sabes a qué me recuerda, tío? En este arma. A operación outbreak, tío. A cuando en outbreak tenías que ir con el silenciador para ir más, ¿sabes? Vale, tío. No, ¿qué? Me ha 70 de vida. Me ha 70 de vida. Me ha 70 de vida. They're making verticals, but small tower top is clear. One's bottom, one's bottom, one's bottom, one ping. Tío, ¿verdad? Pico for bad room. Wait, 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 no. Go, 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 push. Push, push, push. Hold her way. Zulu, last one. ¿Qué es eso, bro? Ah. El celeste está en línea y funcionando. A ver, sí. Solo queda un atacante vivo. Nice. Bueno, allí es. La verdad. El mocio eso casi se lo hace, ¿eh? Eso es increíble. Buenas pasadas, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Muy buen push. Que se ha marcado la knock, la verdad. Bien jugado. Y ya está, la verdad. Espero que os haya molado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Seguimos en Cobre 99, por cierto. Es increíble. Pero bueno, juego a esto menos que la madre que me parió. Pero sí, está bien. Nos vemos. Chao, chao. Dios, adiós. Dios, adiós. Dios, adiós.